El hermano mayor de la hermandad del Rocío de Marchena, Javier Ruiz Naranjo, ha asistido al programa Hora M para comentar cómo van los preparativos para el camino de 2017. Lo primero que quiso mostrar es el cartel, una obra del marchenero Alberto Vega. El artista lo que ha intentado plasmar la cara de la Virgen de Rocío, que además es una cara difícil de pintar, según dicen los entendidos, que es una cara difícil de pintar y él la plasmaba perfectamente. Y nuestro sin pecado, que claro, él le ha querido dar el máximo protagonismo a la imagen de la Virgen, a la cara de la Virgen, entonces el sin pecado lo ha cortado por la mitad y ahí también representa la madre, la madre de la Virgen, la madre de la peregrina y la hija peregrina. Y bueno, lo que intentamos ser, toda la hermandad de Rocío era una gran familia. A partir de este jueves 18 tienen el triduo, dando así comienzo a los actos previos a la peregrinación. El triduo lo tenemos esta semana, el jueves 18, 19 y 20. Esta semana que correrá el cargo de don José Tomás, el administrador de la parroquia de San Sebastián y pura párroco de San Juan, este año pues en la Sagrada Catedral la ostenta él y será a las 9 y cuarto, empieza a las 9 y cuarto con el rezo de Santo Rosario, ejercicio del triduo y a continuación la misa. Estos serán los horarios para los que quieran asistir. Empieza a las 9 y cuarto, 9 y 15 de la tarde y bueno, ya te digo, primero el Rosario y después el ejercicio del triduo y la misa será pues sobre las 9 y media, 10 menos 20 por ahí. El domingo será el turno del pregón que se ha vuelto a recuperar. El domingo pues tendremos el pregón, el octavo pregón que lo hemos recuperado después de... No me acuerdo exactamente cuántos años han sido, pero bastantes años. Hace unos años que ha habido ahí una pausa. Sí, 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 ha habido una pausa y este año ya por fin lo hemos recuperado. Javier presenta a Roberto Narváez, el encargado de dar el pregón. Marchenero conocido por todo, tanto por su trayectoria en la Semana Santa, en la Escuela de Zaeta que yo creo que nos ha traído y nos ha devuelto una cosa muy importante en nuestro pueblo y bueno, él tiene también su faceta de rociero, que él trabajó mucho en la primera fase de esta hermandad, él y otros muchos, hicieron una labor muy importante, bueno, y él nos contará sus vivencias y yo no sé nada del pregón por dónde va a ir, pero me imagino que irá por buen camino y lo presentará otro rociero también, Marchenero, José María Álvarez, que siempre han estado ellos muy unidos y bueno, y pensamos que podía hacer un tándem bueno para pregonar a la Virgen del Rocío. En un pueblo como Marchena, donde la Semana Santa es tan importante, cuesta, pero la hermandad tiene bastantes adeptos. En todos los pueblos donde tienen una Semana Santa grande, y la de Marchena, pues qué vamos a decir de ella, pues a las hermandades del Rocío les cuesta, les cuesta más, porque casi todo el personal que tiraría de una hermandad, que tiraría de una hermandad, pues está metido dentro de las hermandades de penitencia, entonces les cuesta más trabajo, pero vaya, que hay muchas hermandades, que hay, perdón, hay muchos pueblos que tienen las dos cosas, tienen una Semana Santa buena y una hermandad del Rocío buena también. El día 28 será la misa del Romero, y tras ella comenzarán su peregrinaje hasta la aldea del Rocío. La misa será a las nueve, y bueno, pues nueve, a las diez, diez y algo, saldremos de, será el traslado del sin pecado, de la capilla de la Virgen de los Desamparados al altar mayor, eso será lo primero, después se celebrará la Santa Misa de Romero, y a continuación, pues ya pondremos el sin pecado encima de la carreta, y a continuación, pues haremos el recorrido que se hace siempre, ¿no?, en primer lugar la patrona en Santo Domingo, la hermandad de la Veracruz, que siempre tan cariñosamente nos recibe, una visita a nuestras madrinas, bueno, a las madrinas del sin pecado, que son las monjas de San Andrés, y bueno, y ya después, pues haremos recorrido por el pueblo para terminar en la residencia de mayores, que allí echamos un ratito con los mayores, que la verdad es que se lo pasan bastante bien, y ya después, pues pondremos un rumbo a Vista Alegre, que allí será la primera parada importante, en casa de la familia Flores, y a continuación, pues, almorzaremos en Montepalacio, donde nos juntaremos por la tarde con la hermandad de Ozuna.